Es un placer recibirla, fueron las palabras del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al darle la bienvenida en el Palacio de la Revolución a la Secretaria General Adjunta de la ONU y Directora Ejecutiva de su Fondo de Población, Natalia Canem. Durante el encuentro, el Jefe de Estado manifestó a la alta funcionaria del Organismo Internacional que su visita marca otro momento en las relaciones de Cuba con el Fondo de Naciones Unidas para los Asuntos de Población. Por lo tanto, para nosotros es una ocasión muy propicia para agradecerle a usted y a la Organización de Naciones Unidas que usted representa toda la cooperación que han tenido con Cuba en todos estos años. Hemos sentido el apoyo de ustedes en el enfrentamiento a la COVID, ahora en ocasión del huracán Yang, en el trabajo de asesoría y de intercambio de criterios sobre el tema demográfico en Cuba, que es uno de los retos que tenemos para el futuro y también todo un grupo de programas que se han tenido en cuenta en atención a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, el tratamiento, el VIH y otros temas también de población que hemos estado abordando. El presidente cubano agradeció además a Natalia Canem el histórico apoyo de Naciones Unidas en la lucha de nuestro pueblo en contra del bloqueo de Estados Unidos y le ratificó el compromiso del gobierno cubano con todos los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población y con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030. En ese sentido, Díaz-Canel explicó a la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU cuánto hace Cuba en materia demográfica de participación popular, democracia y justicia social. Yo creo que estamos en un momento particularmente importante para seguir despechando nuestra cooperación y nuestra colaboración mutua porque acabamos de aprobar recientemente un amplio ejercicio democrático, un código de las familias, que creemos que es un código avanzado, moderno, que lo sometimos por la importancia que tenía para nosotros desde el punto de vista social a dos procesos de participación popular, una consulta popular y un referéndum, lo cual no es usual normalmente en este tipo de normas jurídicas a nivel de país. Y en ese código se defienden muchas garantías, muchos derechos que tienen que ver con cosas muy sensibles a la población cubana en particular y lo hicimos sobre la convicción de que nuestra sociedad ha cambiado, cada vez es más heterogénea, cada vez hay más diferentes tipos de familias y que por lo tanto teníamos que darle oportunidad y garantías a todos esos tipos de familias. Por su parte, la secretaria general adjunta de la ONU y directora ejecutiva del Fondo de Población de Naciones Unidas transmitió al jefe de Estado en un primer momento el saludo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le agradeció la posibilidad de sostener este intercambio, así como sus palabras de elogio sobre el trabajo del Fondo de Población en Cuba, el cual se comprometió a seguir apoyando. De hecho, nuestra organización ha más que duplicado los fondos que asignan a la colaboración con Cuba. Este año esos fondos ascenderán a 1,4 millones de dólares y yo me he propuesto aumentar este apoyo y también traer a Cuba al establecimiento de una colaboración trilateral. La alta funcionaria del organismo multilateral reconoció además cuánto hace Cuba en medio de situaciones complejas a favor de su población, fundamentalmente hacia los niños, jóvenes y ancianos, acciones dijo que pudo apreciar durante su visita a la nación caribeña. Durante esta estancia he tenido la oportunidad de visitar el convento de Belén y pude constatar el tratamiento y la atención que se le da a las personas de la tercera edad y es muy importante esa atención, teniendo en cuenta que se trata de una población que ya envejece. También tuve la oportunidad de visitar un círculo infantil. Durante el encuentro acompañaron a la distinguida visitante Alagna Armitage, directora para Cuba del Fondo de Población, así como Pip Smith, asesor de la Secretaria General Adjunta de la Organización de Naciones Unidas. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.